¡Bienvenida, Karola! ¿Cuánto cuesta tu outfit? Es la primera vez que hago esto, me siento especial. Necesitamos ver cuánto cuesta la bala completa. Bueno, esta fue una edición especial de Chanel. Dos de 140 mil pesos a la bolsa. Entre más largo es el pelo, más caro es. Ya subieron 85. ¿85 mil pesos? No, por el largo. ¿Qué mínimos más económicas? El reloj. 22 mil pesos. Te tengo una sorpresa. ¿Estás listo? Estoy muy listo. ¡Vámonos, Recio! ¿Cuánto cuesta tu outfit? Jorge Ansaldo, el cumpleañero del día de hoy. Fíjate que no gasté tanto. No me vayan a juzgar. Intenté gastar menos en este cumpleaños. Porque además todo es nuevo. Y además te ves guapísimo. Me puse guapo justo para ti. Vamos a empezar de abajo hacia abajo rápidamente. Jorge Ansaldo, ¿cuánto costaron esas botitas? Estas botitas son prestadas. ¿De quién son? Las botas me costaron 2 mil 500 baros. ¿El conjuntito se te vendió junto o separado? O sea, sí es el conjuntito, pero viene separado. Costó 1 mil 900 el pantalón. Y con unos 1 mil 800 la camisa. ¿Y de dónde es? De mi tía, Sara. Ahora quiero ver esta playerita. Oye, me encuera así de... La playera costó 600 pesos, igual en cera. Me encanta. Ese collarcito. Este collar me lo acaban de regalar. Es que es Los Ángeles. Yo creo que cuesta como unos 3 mil pesos, pero me lo acaban de regalar. A ver, vamos a sumarle 4 mil, pero yo creo que cuesta más. Oye, ya no le sumes nada más. ¿Qué más quieres sumarle? Ese arete que es Pandora. Ese costó como 2 mil pesos. 2 mil pesitos el arete. ¿Ya lo traemos nada más? La liga del pelo. No, la liga del pelo. ¿Cuál es 10 pesos? ¿Me vale? Mi iWatch. Ah, y el iWatch. Es que me lo regalaron, la verdad. Pero cuesta como unos 6 mil baros. No es cierto. Como 11 mil pesos. ¡Ay, Dios! 23 mil 810 pesos el día de su cumpleaños, Jorge Ansaldo. No estuvo tan caro. Tú con lo que te pongas se ves guapo. Ah, gracias. Vamos a la pata. Me da pena cuando me tiren el piropo. Vamos a empezar con el cuánto cuesta tu outfit. A la vez pasada nos dejaron, mira. Hoy venimos más económicas. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. ¿Qué traemos en las patitas? Unas botas de Stravidarius. 1500 pesos. Ese shortcito. Me costó 899. ¿Pero de dónde es? Sara. Lo de arriba. ¡Wow! Eso está cool. El topcito, como 500 pesos. Lo de arriba, que es un suéter medio metálico. ¿Es de Maya, va? Sí, ese es Sara y me salió en 1000 pesos. Se lo robó de un museo. Yo la vi robárselo. Vamos a empezar con las cosas caras porque no me voy a quedar así. La bolsa. ¡Ay, ya! ¡Valió! Me costó como 70 mil. ¡Pero para eso trabaja uno! Seguimos con los aretes. 2500 pesos. Son de una marca mexicana. Si es mexicano, vale la pena gastar. ¿El reloj? 22 mil pesos. Mi amiga la económica, 98,399. Hoy venimos más económicas. Por segunda ocasión y eso porque eres muy viral, ¿eh? ¡Comita, ¿en cuánto cuesta tu outfit? ¡Sí! No van a soportar. ¿Sigues trayendo las mismas extensiones? Acabamos de cambiar el pelo. ¡Gomita! Sinceramente, ¿cuánto invertiste en esas bellas extensiones? Mira, acabo de cambiar. Entre más largo es el pelo, más caro es. ¿Y esto está más largo? Aumenté a 26 pulgadas. ¡Ay, la otra! Porque nos gusta largo. Largo. Y de gramos siguen siendo 500. Ya subieron 85. ¿85 mil pesos? Por el largo. ¡Ay, guay! Mira, la que puede, puede. Y como yo no puedo, voy a vender mi cabello, güey. ¡Le lo compro! Y ahora sí empezamos por abajo. Esos bellos zapatos altos, ¿cuánto costaron? Son unos Anthony Wang, es una marca de Los Ángeles. Ajá. Me costaron como 1,500. ¿Dólares? 1,500 dólares son como 30 mil pesos, ¿no? Por ahí. Esos pantalones, qué bellos están. Espérate, creo que los reconozco. ¿Son de Sara? No. Es de una tienda mexicana de Guadalajara. Ah, me gusta más que Sara. Mil pesos. Mil pesos, eso. Y este es el completo. ¿Los dos costaron mil pesos? Mil pesos. Ah, se compensa, esta vez no, con razón dijiste que no vienes tan cara. No vienes tan cara, les dije. Ahora, la chamarrita de peluche verde. Vershka. Oye, yo no estoy acostumbrado a que Gomita traiga estas marcas, ¿eh? No importa la marca, lo importante es la percha. Tienes toda la razón. Tú vistes a la ropa. ¡Ay, me encantó! Costó como, ¿qué? 500 pesos, algo así. 500 pesos de Vershka. Luego, la bolsita esta, que se ve cariñosa. Igual, sencilla. ¿Sencilla? Yo ahí veo Versace. Sí, Pretty Skull Tour. O sea, es la línea que es como para los chavos. Esta la compré en Farfetch. Y solo fue para tu fiesta, porque no quedaba nada con el outfit. ¿Cuánto le invertiste para venir a mi cumplea? 4 mil pesos la bolsa. Bueno, está bien. Te voy a decir la cantidad. 120 mil 500 pesos, Gomita. ¿En cuánto cuesta tu outfit? ¿Tú quién crees que sea la más cara? Híjole, creo que el Johnny Cass. Vamos a ver qué tal tiene vestido el Johnny Cass. El más enano de su edad presenta a Vanessa Claudio. ¿En cuánto cuesta tu outfit el día de hoy? ¿Podrías andar con alguien así de tamaño? En la cama todos somos iguales. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Esas botitas que traes como de 20 centímetros. Estas botas son Prada. La verdad que son muy cómodas. No te creo en nada. Las utilicé para bailar en las más dragas. By the way, no se pierdan las más dragas. Vamos a salir pronto. ¿Cuánto cuestan esas botas muy cómodas Prada? Debe estar como en 25 mil. No te creo. O un poquito más, pero la verdad. Lo vamos a dejar en 25 mil nada más. El pantalón. Ese pantalón muy en tendencia, con bolsas, cargo. Este me costó por 4 mil pesos. 4 mil dólares. No, pesos. El body, que es de Reebok, está como en 158 dólares. Tómaselo a 20 porque el dólar estaba caro cuando lo compró. La chamarrita. Está como 400 dólares, pero no sé. A 20, prómaselo, porque dicen no sé. Los más baratos son pisaretes. La verdad son súper chapas. ¿Cuánto costaron? Es así como 50 pesos, la verdad. Ya nada más para terminar. ¿Cuánto cuesta esa bolsita que traes hermosa? Bueno, esta fue una edición especial de Chanel. Lo único que voy a hacer es que nos digas el precio y ya no la vamos a abrir. Porque sé que si la abro vamos a encontrar algo caro. Más de 100. Ponle precio. No me acuerdo. Fue mi primer Chanel, de hecho. Ponle 140 mil pesos a la bolsa. Vanessa Claudio con 185 mil 500 pesos. Es la más cara de la fiesta, se los juro. No sé si es para celebrar, pero sacrificio más costado, señores. Diego Cárdenas, ¿en cuánto cuesta tu base? Me mentiste. Te dijiste que íbamos a grabar otra cosa. Este video no puede existir si no te pongo en jaque. Está bien. ¿Vas? Espera. ¿Te traes el regalo de Jorge? Ok. Ay, no. Entonces vamos a aprovechar. No tenía outfit para el día de hoy. Estamos muy ocupados entre la carpa de terror, el coquifes y además de todo, el estreno de un libro. Entonces, descubrí que en Liverpool hay una cosa que se llama Colect. Entras a la aplicación, pides lo que tú quieras y en dos horas pasas por él a la tienda más cercana. Y el día de hoy traigo un outfit completamente Liverpool. Lo compré en Liverpool, pero quiero saber cuánto cuestan esos bellos tenis con plataformas de mi color favorito, verde limón. Si lo compraste, clica en Colect debe estar en la aplicación. De 3,799 me costaron 2,659 pesos. No, pero yo le voy a poner los 3,800. No, no, no. Esos bellos pantalones, ¿cuánto costaron? Que es tanto. Esos pantalones ya los tenía. Son de la paca. ¿Y cuánto costó la paca ese pantalón? 15 pesos. Claro que no. 1,500 pesos el pantalón de Diego Cárdenas. Estoy inventando. Esta chamarra, ¿esta sí fue en Liverpool? Esa chamarra es Liverpool. Es Levi's. 2,399. Esta no tenía descuento. La playerita, ¿esta dónde se compró? La playerita es nueva, aunque no lo creas, mira. Ay, 749.25 pesos. Es Calvin Klein. Los aretitos Diego Cárdenas. Ah, no. Son Pandora. Son Pandora. ¿Prasa Pandora? No. Los compré en estas tiendas que hay como en las plazas comerciales. Y son baratas. Me gasté como unos 500 pesos en todos los aretes. Te recomiendo comprar en Liverpool Click and Collect, porque en menos de dos horas pasas por tus cosas a la tienda más cercana y listo. E incluso puedes comprar regalos de cumpleaños. Venga, te voy a decir el costo final. Sigues comprando en Liverpool porque le salió barato. 7,948 pesos Diego Cárdenas. ¿En cuánto cuesta tu outfit en mi fiesta de cumpleaños? Te tengo una sorpresa. ¿Estás listo? Estoy muy listo. Me voy a abrochar la agujeta. Me voy a abrochar la agujeta. Pero espérate, espérate. No lo abras. Igual si no te gusta, hay garantía a Liverpool que puedes devolver cualquier cosa sin condiciones. Si quieres, no lo enseño, pero lo amo. A ver. Si no te gusta el color que yo no escogí, lo puedes cambiar sin ningún problema. Gracias por mi regalo. Feliz cumpleaños. Vamos a empezar con el cuánto cuesta tu outfit. Vamos de abajo hacia arriba también. Esas botitas coquetas. Estrabidarios también. Ah, son mismas. Yo hago esto con Jorge también, luego me compro cosas iguales. Me costó 1,500. Faldita de piel. Según yo, me costó como 700 pesos. ¿Cómo crees que una falda de piel vegana? No, sí, mi piel. Ah, ok, ok. Bien económica, bien económica. Ahora, este cinturón brilloso no me mientas. Este es de Davidarios. Y me costó como 600. 799 pesos. Bueno, bueno. ¿Dónde lo? Bueno, 799 pesos esto. Luego, traemos un topcito negro. Este negro me costó como 600 pesos también. Y este es de Zara y costó como 1,800. Ahora, vamos con esa bolsa. Según yo, me costó como 400 pesos. Este todo a moda o algo así. Dile algo. Si es de todo a moda. Si tu hermana dice que sí, yo le creo. Ahora, esos hojazos. Ah, no es cierto. Esos hojazos. Esos otros. Estaban como 3 millones el implante. Y ya solo para terminar, el joyacito Tiffany. ¿Qué quedamos que costaban otra vez? Como 9,000. No, pero a mí me faltan los aretes. ¿Qué te pasa, Houston? Es un extravidario y si costaron como 500 pesos. El anillo, el anillo. Este fue de H&M de un kit. O sea, como 5 pesos. ¿Cuánto está poniendo? Me está poniendo el caro. No lo vamos a contar porque la verdad, ya venías cara. No, venía muy económica. Estoy sorprendido. 15,299 pesos. Tú te tendrías que quitar la mitad de la ropa para venir económica. Yo salgo barata. Las hermanas, Dena, siempre vistiendo caro, pero muy guapa. Yo estoy aquí porque Gomita dijo que este güey que está acá, que yo amo y adoro, es el más caro de mi cumpleaños. No, no creo. Pero bueno, vamos a... Siempre viene caro. Siempre viene caro. Su simple presencia es cara. La verdad, les costó mucho que yo viniera aquí, pero bueno, llegaron al precio. Pero vas a cantar, ¿no? Ahorita nos vamos a echar unas rolitas. Claro que sí. Amigo querido, vamos a empezar por esos bellos zapatos. Verdes, ¿cuánto costaron? A estos zapatos me costaron... 350 dólares. 350 dólares. ¿Por qué este cobra en dólares? No, claro que sí. Y luego, el pantalón. Este... Ay, qué buena pierna. No te quiero faltar el respeto. ¿No está de tres? No, no. Este costó como 2,500. 2,500 pesos el pantalón. Mira, se vio muy alto. Ah, dólares. No, no, pesos. No, no. La camisa, esta se ve fina. Se siente rica. ¿Cuánto costó? No, esa no costó tanto. Esa sí costó como 500 pesos. Ay, creo que va de caro a barato. Los lentes. Eso sí, los pagas de gratis. No, estos sí me los regaló una señora. Literalmente me los regaló una señora. Así de que... Ay, es que estos... Quédatelos porque tú eres muy de usar estas cosas. Y yo, ah, gracias. Ay, no. Yo le he hecho unos 3,000 varos a esos lentes. Tal vez. Hay que... 1,000 varos. Vamos a ponerle 3,000. Luego, la gorra. Sí, la gorra costó 1,200. Anillo de compromiso. Ah, ese no le costó a él. Ese no le costó a mí. ¿Pero cuánto pagó el marido? No sé. No sabemos. Nunca le he preguntado. Si le pusieras un preso al anillo de compromiso, ¿cuánto le pondrías? Porque le encanta meter en aprietos a la lente. Vamos a ver. ¿Cuánto crees que gastó el marido en ese anillo? O sea, a lo mejor unos 80,000 varos o dólares. No, no, varos. Ay, no, es que contigo ya no sé. ¿Quién hace por el sol, güey? Gracias a su marido. Gracias a mi marido. Gracias, amigo. 93,200 pesos el outfit de Johnny Cash. Isabela Bala, ¿en cuánto cuesta tu outfit con los rulés? Bienvenida. Es la primera vez que hago esto. Me siento especial. ¿Estás nerviosa? No, la verdad no. Necesitamos ver cuánto cuesta la bala completa. Vamos a empezar por los zapatos. Esos zapatitos preciosos, ¿cuánto cuesta? Más o menos, yo creo que como 1,500. Son puma. Yo le aviento unos 2,500. Ándale, por ahí. El pantalón, que es un pantalón rosa. Yo creo que está como en 1,000 pesos. El top, que es como un corsé, ¿no? Sí, como corsé de jeans. ¿Cuánto te costó? 700, 800 pesos. Mirá, 700, 800 pesos las pulseritas. Las de Taylor Swift. Me las regalaron mis fans en un meet and greet. Pues tus fans le invirtieron a eso, como cuánto cuesta una de estas. Yo le pongo unos 25 a cada una. Ándale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150. 150. Creo. 25 por 6, son 4, sí. Son 120. 150. Primero es que hago bien matemáticas y me están quitando mis créditos. Los aretes, porque traes aretes. Ya te los vi. Y seguro son de oro, porque tú eres de las que usa oro. Creo que voy a quedar en ridículo. Todos van a llegar como, no, mis botas Gucci. Estos me costaron como 200 pesos. ¿Cómo crees? Es un paquetito donde venían como ocho. Y este es el único que tengo de oro, porque luego mi orejita se infectaba mucho. Y ya tuve que comprarme uno para no quitarmelo jamás. Ay, eres de piel fina también. Si no es oro, rubíes, plata. Se infecta mucho. Entonces ya no me lo he quitado. Hace como año y medio no me cambio el charete. El pus no te lo voy a contar. Ese no cuesta. Isabela Bala, 4,550 pesos en mi fiesta de cumpleaños. Estos sí fueron cálculos rápidos, a que vean. Shot. Shot. Shot con Isabela. Shot. Shot, salud a los ojos para que no sea nuestro té. Ole, ole. Ay, pensar que te conocí haciendo slime, güey. Una de mis personas favoritas que he conocido gracias a este medio por mucho es alguien de buen corazón como Karol. Bienvenida, Karol, ¿a cuánto cuesta tu outfit? Esas botitas coquetas, ¿de dónde son? De Bershka. De Bershka, ¿cuánto costaron? 1,300. Eso falso, ah, no, es un shortcito. Yo creo que está como en 800, 900. ¿Y de dónde es? No me acuerdo. ¿Quieres que le vea la etiqueta? De nada. Es de Bershka. Ah, es de Bershka. Andamos promocionando Bershka. Andamos Bershka. La camisa. La camisa es de Sara y costó 1,700. Ese collarcito se ve caro, Karol. Costó 3,000 pesos. Claro que no. 3,000 pesos. 3,000 y 4,000 yo creo, es que fue un regalo. Ponle 4,000. El reloj, ¿cómo no? El iWatch. Este costó 11,000 pesos. ¿Y no traemos nada más? Yo vengo sencillita. ¿Qué voy a decir? Ese labial debe de costar algo. Costó 1,800 también. ¿Ves? El maquillaje es caro, siempre de ahí me agarro. Me les cuesta como 90,000. Ah, no, espérame. Ahí siempre. Karol, yo pensé que era tu pelo, tres extensiones. ¿Cuánto cuestan las extensiones? Como 60. Karol Castro, 80,600 pesos. Ayuda. ¿Cuál?